Estamos aquí con Domingo en el Café Plaza La Rosalera. Domingo, ¿cómo han ido estos días de fiestas? Pues muy bien, muy contentos, satisfechos de trabajar, de estar con la familia. ¿Y qué mensaje quieres dar a la gente que está disfrutando de la cabalgata este día? Pues que la disfruten y que vengan muchos reyes para todos, que vean lo bonito que es Alcoy. ¿Se quiere? ¿Se quiere?